Hola, espero que estéis bien. Llevo mucho tiempo componiendo solos y falsetas para guitarra flamenca. Y además de aprender un poco de armonía, he analizado la música flamenca para entenderla y poder hacer música flamenca con fundamento. Una de las cosas que hice hace años es analizar las tensiones que ya existían en el toque tradicional. Es decir, las notas que no eran propias de los acordes normales pero que daban el sonido flamenco. Por ejemplo, cuando tocamos por mi fa, a mi le ponemos una nota, un fa, que lo hace sonar flamenco. Y al acorde de fa le añadimos dos notas que no son del acorde. El acorde de mi es este. Pero le añadimos esta nota fa, que no es su nota porque es ni, sol, séptima, si y algunas repetidas. Y le hemos añadido un fa aquí. Esto lo hace flamenco. Y al fa, que sería este completo, fa, la, do, que se repite en varios sitios. Le hemos quitado la segunda y la primera, se la hemos dejado al aire. Y le hemos añadido dos notas, si y ni, que no son del acorde. Ahora vamos a ver esas notas. De modo, que sabiendo cómo funcionan, las podamos aplicar a todos los tonos y acordes. Mirando este cuadro, vemos en la primera línea la escala de do mayor. Y en la segunda línea, el orden de las notas de la escala. También vimos en el vídeo anterior cómo se formaba el acorde de do mayor, tercera línea. Que haciendo lo mismo, pero visto según el orden de las notas, solamente hay que coger la primera, tercera y quinta. Es decir, que vamos saltando una. También aprendimos que do mayor, séptima, era igual que do mayor, pero con una nota más, la séptima, que era menor. O sea, bajada un semitono. Bueno, pues ahora viene algo nuevo. En la fila sombreada, ves que hemos formado el acorde de do mayor con séptima mayor, con el si en su sitio. Este era el do mayor, este es el do mayor, este es el do séptima, cuando le incluíamos el la sostenido. y si le ponemos uno más, que lo vamos a coger aquí abajo con la segunda al aire, es el do con séptima mayor. No con la séptima menor, que es la nota de paso normal. Sino con la séptima mayor. Que en do suena así, con esta al aire, en re sonaría, sería este el re normal, el re séptima mayor. Con mi, mi normal, el mi, con séptima mayor. El fa igual, con la cuarta uno menos, el sol, que sería este, lo hacemos con este aquí, y lo demás, como si fuera sol, pero con este aquí. y el la, bajando medio tono, la tónica. La utilización de estos acordes con la séptima mayor es relativamente reciente en el flamenco. Y según la armonía moderna, la séptima mayor se considera como una nota más del acorde. Hasta aquí hemos visto que los acordes pueden tener tres o cuatro notas. Y ahora entramos en las tensiones. Que son notas que podemos añadir al acorde y que son las notas de la escala que no forman parte del acorde en un principio. Para entenderlo, mira este esquema. Recordamos que los acordes se forman cogiendo alternativamente las notas y que si seguimos poniendo notas después de la séptima y seguimos cogiendo una sí y una no, encontramos la segunda, la cuarta y la sexta que son las tres notas que saltamos al hacer el acorde básico pero que ahora para seguir el orden las nombramos como tensiones novena, oncena y trecena. Ponemos un ejemplo sin perder de vista el siguiente cuadro. Al acorde de do mayor le añadimos un re, una nota re que es la novena y ya tenemos un do novena, un do con novena. Si esto es un do normal, un re sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Es la novena. Podemos poner aquí el re. Ya tenemos un do con novena. Fácil, esto es la novena, es una tensión que le hemos añadido al acorde de do. Do, con el dedo aquí en la segunda, do con novena. Entonces, volviendo al ejemplo que poníamos al principio de este vídeo cuando decíamos tocamos por mi fa y al mi le ponemos una nota, un fa, mira la siguiente tabla. Hemos formado el acorde de mi mayor con las notas de su escala primera, tercera y quinta y añadimos fa que es la tensión novena bajada a medio tono, o sea, novena menor. Por lo tanto, cuando ponemos un mi novena en flamenco estamos añadiendo al acorde de mi una tensión que no es del acorde y le da un sonido distinto y en caso del flamenco le da el sonido flamenco. Ahora, volviendo al ejemplo del principio en que poníamos un fa en el tono de mi fa veamos qué tensiones tiene que le hacen sonar a flamenco. El fa este con la segunda y la primera al aire. Hemos formado el acorde de fa mayor con la primera, tercera y quinta notas, pero además hay dos notas que son el si en la segunda y el mi en la primera. Estas dos tensiones la oncena y la séptima mayor respectivamente son dos notas ajenas al acorde y que lo hacen sonar de esta manera. Lo vemos en el cuadro. He puesto estos ejemplos para entender qué son las tensiones. Ahora vamos a ver las que se utilizan normalmente en el toque tradicional. Es en el modo flamenco en el que encontramos mayor número de tensiones y encontramos pocas en los modos mayor y menor. Te recuerdo nosotros le llamamos el modo flamenco a por ejemplo mi fa en el modo mayor y el modo menor mi mero con si se en el siguiente cuadro analizamos las tensiones del modo flamenco. Tú tocas por mi fa y a veces en el do no he puesto ninguna tensión pero en el re he puesto re 9 porque tú a veces pones el re así y el re lo pones así y dejas la primera cuerda al aire y esa cuerda no debería estar al aire según el re menor que se forma. Por eso es una nota nueva la llamamos una tensión que es la novena re mi fa sol la si do re mi esa es la novena. si pones por mi y pones esta aquí ya hemos dicho que es la novena y si pones este dedo aquí en la segunda es la séptima. Con el fa ya hemos explicado el séptima mayor que está aquí abajo la oncena que es la segunda y si lo pones todavía sin este dedo tienes la novena que es sol con sol séptima la novena que es sol porque es fa sol la si do re mi fa sol con sol séptima ponemos el séptimo aquí o lo ponemos en la primera y también lo ponemos lo ponemos a veces aquí o aquí abajo con la séptima a veces cuando quitamos el dedo del la y hacemos la séptima o le ponemos el dedo aquí que este sí se pone mucho ya con el la y así encontramos tensiones en algunos acordes normalmente por ejemplo en el fa a veces lo ponemos así o cuando resolvemos do y vamos y ponemos el fa séptima ¿ves? cuando ponemos el sol séptima le quitamos el dedo y lo ponemos también séptima el sol menor y el la siempre tiene este dedo aquí que es la novena y a veces ponemos el dedo aquí que es la séptima estos son notas estamos viendo notas que no son propias del acorde son tensiones y le hacen sonar de una manera particular cuando ponemos el si que sería así hemos quitado la primera que es la oncena si do re mi fa sol la si do re mi y hemos quitado la tercera que es la tercera son tensiones con el do pasa igual este es el do séptima y este es el do novena ¿ves aquí? el dedo abajo y esto se pone mucho ¿ves? el re nueve ya lo hemos dicho antes en el tono de mi fa y pasando al tono de fa sostenido el re nueve estaría aquí con la primera aunque se suele poner más cuando pones esta nota cuando pones el re setino la novena abajo con el fa sostenido el fa sostenido es el campeón tiene tres tensiones solamente son notas del acorde fa fa en la cuarta y do sostenido ahora resulta que las tres de abajo son tres tensiones que no deberían estar ahí la novena o sea fa, sol, la, si, do re, mi abajo tenemos la séptima fa, sol, la, si, do, re, mi fa, sol la, si sol sol y si son oncena son novena y oncena sol si novena y oncena tiene tres tensiones este acorde el sol que ponemos en tono de levante también tiene la primera al aire que es otra tercera si nos vamos a este si que se pone mucho tiene la novena en la tercera y también tiene la oncena la oncena al aire si, do, re, mi fa, sol, la si, do, re, mi oncena al aire con la primera al aire y ya terminando con do y si tenemos la famosa la séptima y en si tenemos la séptima aquí que es este la con la tercera a veces ponemos la novena aquí como la que está la novena aquí igual y la oncena que sería al aire la primera al aire y se pone mucho este re que es séptima como el do séptima estaba aquí el re séptima también está aquí yo re y la primera al aire que es la novena en total vemos en el último en la última fila todas las tensiones que se suelen poner en el flamenco en el modo flamenco cuando tocamos con un semitono y vemos que la séptima mayor se suele poner solamente en el primer y el cuarto grado do y fa de la fila de arriba las séptimas y novenas se ponen en casi todos los acordes y las oncenas y trecenas en pocos como vemos muchas tensiones salen de dejar cuerdas al aire sobre todo en la parte aguda también vemos que la tensión séptima va en cualquier sitio del acorde en la parte grave media o aguda sin embargo la tensión novena suele ir más aguda que el bajo y las tensiones séptima mayor oncena y trecena en la parte media o aguda del acorde todo esto en términos generales de manera básica tú un séptima que es con el la lo pones en la parte más grave incluso por encima físicamente del bajo lo pones sin embargo las novenas los se suelen poner por debajo del bajo esta es la novena en la tercera o aquí igual y las oncenas y trecenas todavía más más abajo y aparte más abajo físicamente de la guitarra si una tensión ha funcionado en un tono podríamos trasladarla a otro tono e ir ampliando los acordes por ejemplo si por mi fa funciona la tensión séptima mayor del fa que es un mi esta la nota mi podemos trasladar esa tensión a un sol séptima mayor cuya tensión séptima mayor es fa sostenido en el tono de mi fa por ejemplo si yo digo si yo aquí en mi en fa dejo la primera libre y sé que es un séptima mayor pues si yo tocara por fa y sol sostenido por fa sostenido quiero decir y sol pues el sol podría también ponerle el séptima mayor aquí en los modos mayor y menor como hemos dicho hay menos tensiones vamos a decir algunas en tono de mi y si séptima el tono de mi se pone con el séptima mayor aquí o con la novena mayor aquí la cuarta la sexta o la tercera aquí ya es muy conocida en la segunda el si séptima de este mismo tono tiene una oncena en la en la primera cuerda que se pone siempre igual tenemos las séptimas de fa de sol sostenido de do sostenido y la séptima mayor de la en el tono de la y mi séptima tenemos el que acabamos de decir en la séptima mayor en la sexta o tercera con el dedo abajo que ya es muy conocida y en mi séptima también ponemos el dedo abajo en la prima y es una tensión novena mayor igual las séptimas de si menor y de do sostenido de séptima hasta aquí lo aplicamos a los acordes de llegada respecto a los acordes de paso que como sabemos suelen ser séptimas lleva muchas veces las tensiones novena menor novena oncena y tercera pongo algunos ejemplos encontramos la novena menor cuando de la séptima vamos a re y le ponemos una novena menor aquí en la quinta ¿has visto que bonita? también encontramos en la primera cuerda cuando hacemos este hay una tensión aquí abajo que es una oncena en el do séptima y si estamos tocando por mi fa y ponemos sol séptima la primera al aire es una tercera hoy día se ponen más tensiones como un la que es la tensión cuarta o lo que es lo mismo la oncena del acorde de mi cuando tocamos por mi fa por ejemplo estamos tocando por mi y dejamos esta nota es la la ponemos aquí y ponemos un mi así que es bastante nuevo sabiendo sabiendo todo esto ya puedes comprender qué acordes tienen tensiones y qué tensiones se pueden aplicar a algunos acordes también por deducción puedes aplicar a otros tonos las tensiones que ves en un tono determinado eso sí siempre que te suene bien porque hay veces que pueden sonar forzados y como siempre el oído tiene la última palabra en fin esta es una buena aproximación a las tensiones lógicamente podemos ampliar esto con las quintas aumentadas y disminuidas y otras tensiones que no hemos visto si no estás familiarizado con el tema estúdialo poco a poco también recomiendo consultar manuales de armonía espero que esto os sirva y hasta la próxima gracias a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.